No, 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 no están arriba, ¿eh? Están en cocina, ¿verdad? En cocina, sí Joder, macho Un kitchen, un kitchen, guys De verdad Que tienen un casen la doble de bichos, no entiendo Que tienen... Se están haciendo puertes arriba y ya está Pero vaya, no sé La verdad, en serio, me voy a pegar un tiro Joder, esto es reforzado, pero bueno, las strats, niño Que sí, que sí, que sí Estos son para atacarles directos Un caser aquí, pero... ¡Cristo! No venís nadie aquí, ¿eh? Voy Pero bueno, hay otro caser aquí Dios, tienes ahí hasta... Eh, sí, flipando, ¿eh? Bueno, pero si atacamos desde arriba Eh, Termite ¿Dónde está el puto Termite? Ven aquí, coño A ver... Muere ¡Fallece! Quieren hasta... Guau, estoy flipando, ¿eh? El de baño muerto ¡Estamos adentro! ¡Somos buenísimos! Un punto limpio Voy, voy, voy Voy ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Por qué? ¡Juego! Su fake Le he dado, ¿no? Era un abuso lo que iba a hacerle, pero yo qué sé A mí me vienen con strats No me jodas ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuántas normas le pusiste entonces? 28 le he puesto A ver, a ver Vale, cátaros esto de chat Esto es la nueva strat con glass ¿Dónde mataron a ese, tío? De main, si no voy mal Y no ves mal, lo dices como si no lo dices Armería está limpio por ahora, ¿no? Así es Dentro, pillo armería Ponen Z, eh Pon, matalo No puedo Vale, corta dos caderas de main Muerto Z Más clear Vale, ¿puedes pillar master? Otro más Z, tío Eh, tío Dios, ¿para qué sirve el guiri, tío? Para que sepamos dónde están los enemigos cuando lo matan Para que pienses que es un 1 para 5 O sea, que es un 5 para 5 y un 4 para 5 ¿Cómo? ¿Dónde estás? Está en classroom, eh Oh, está en classroom Vale A ver si me piquea Pues vale Pues no mueras, pedazo imbécil ¿De dónde has salido? Dios, soy una mierda Sí, que ya lo sabemos Me ha echolado el cobre Ahí la ha salido Me está agachando, ¿verdad? Eso parece Tengo que jugar Kali ahora A ver si te puedo matar ¿Tienes para la smurf skins de pago? Sara está loca ¿Quiere de pago? ¡Inquierda, izquierda, izquierda! ¡Ah! Buka, que, buka Buka, que, buka Uh, come on me Kali ¿Arriba del todo no está? ¿Está en medio piso? Tiene rotación en ático No, y en el medio tampoco está ¡En ático! ¡En ático! ¡En ático! ¡Túmba de detrás del pali! Smoke, smoke on the yellow point We have to wait for the other team mates Corta la película, no me digas Que nos puede rotar igualmente Le corto escaleras para abajo ¡Hay un Jägger, hay un Jägger! Sí, en escaleras ¡Ay, le he fallado todo! Nice, nice ¿Qué dices, David? Blancas, fuera No sé quién es, ¿eh? Qué sano Drone en ático Creo que tengo uno dentro de Classroom, ¿eh? Joder, no veo la carta, tú Pollo Joder, mancho, me ha ido Sejan en paz con las cartas de mierda Ahí, con canela Uh, que sí, varita Que sí, varita De pequeño no me gustaba la canela Estoy jodidísima, lo tengo en garaje En garaje, te ayudo No sé dónde está ahora En garaje no Creo Puede ser que se haya ido para afuera, ¿no? Porque le he metido presión Bestial Bestial, salida Otro más Otro más ¿Qué quieres que haga? No tengo vida Mátalo Mira, Dulce, se me cuida, ¿eh? Lo mates Dale, voy a por ahí ¿Está en la calle o qué? No está No sé, he estado aquí Está afuera, yo no afuera, ¿no? La doca Yo lo he escuchado a la pedada en esta sitio Ya no sé, tío Me estoy fumando algo Ahí fuera no hay nadie, ¿eh? La doble No, estaba en freezer Va a subir blancas Voy de frente Te acabo la... Puta Es una Twitch, eh Riney, que voy Cuidado He visto a mi vuelva muerto Uy, va Un poco más adelante A ver, si viene por... Escaras de mí, lo veo No 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 Bueno, low cuando también estaba a 72 Heeeh, mentira, que está low Ay, Dios mío Sube ya Se ha asustado Menos mal que se ha asustado Si no la veíamos atropeada Bueno pues a ver que hacen Pero parece que al menos Está reforzando Freezer Estoy flipando totalmente Estos se van a ir No van a pushear túnel Flores ha perdido dos drones Freezer, Freezer Freezer, Freezer Freezer, Freezer Freezer Freezer, Freezer Enrique, Enrique Vale, Freezer muerto Mira cámara Hay uno en Miting ¡Ah! Van a abrirla, mira Muerta Ivana Vale Tengo una chus No chus Sí Se estornuda ¿A dónde va Relay? ¡Relay! Y le sale Tan loco, Relay Van a mejorar el arma de Thermal Graseras, ¿no? ¿De quién? De Thermal ¿Qué haces? Eh, no ¿De qué vas? Joli Me está gustando mucho Espérate que al final te mato No A Osa no la nerfean, ¿verdad? ¿Has hecho Freezer? No No, no Está arriba Pero tío, porque ya me vi yo allá, ¿no? Se ha dropeado No, está arriba La hatch Mira ahí ya todo lo que... Ok ¿Tenéis el sedal? ¡Mutas cortas! Creo que no Le está dando unos buenos stunts con el eco, ¿eh? Sí, está en la escalera trasera No le quedan más stunts, ¿eh? De un momento yo te recuerdo que lo de... Porque ella me ve y ya y yo... Ya, sí Es una pregunta... Ojo En la vida real tal vez pasa ¿Cómo estás chupapija? Te voy a matar cuando vengas ¡Ay! ¡Ay! Te son presplot, tío Menos mal que hacen caso Eh, han entrado antes por blanca dos tíos, ¿no? Eso parece Pues no tenemos nada para inhibir, tío Somos una... Aquí está Somos unas mierdas, es posible Blancas otra vez, ¿eh? La doble No, no, no Somos unos fishers, por favor La doble, cuidado, ¿eh? Cosas amarillas, sí ¿Qué haces? No, qué perra ¡Petro, perfecto! Está haciendo rappel invertido ¡No! Puto flow, weiss ¡Petro, perfecto! ¡Petro, perfecto! ¡Petro, perfecto! ¡Petro, perfecto! Joder, qué pasa con las putas ganadas, tío Vente, te la pones ¡Pero orto! Estoy haciendo una tontería Me está haciendo rappel invertido, ¿eh? Me está haciendo rappel invertido, ¿eh? Si no voy mal Venga, gilipiches En sedax, ¿vale? Lo tenemos en la doble Cuidado que la llana igual te tira una piña desde abajo Mierda Lo tenemos en la doble No puedo creer, esto me va a joder Es que lo sabía, tío Abajo, en garaje Seguimos siguiendo el sedax, ¿eh? ¿Dónde está? Fuera de la calle En la doble, sí No subirá por main, eh, cuidado Seguramente ¡Ático! ¡Ático dentro, eh! En la doble No lo he escuchado, la llana La Twitch en el pin Está en el pasillo de duchas Tengo sedax todavía ¿Qué es esto, Twitch? Fuck eh Te escuché Falta Seguimos seguimos Tengo todo Tal vez ¡Ey, no! ¡Lo has matado! ¡Me cago en Cristo Rey! ¿Qué te pasao? Me he tradeado y tenía solas puestas. Pero él no sale en ningún momento. ¡Suscríbete al canal!